Bueno, a mí la lucha libre me gusta porque siempre me ha apasionado desde pequeño ver ese mundo construido de héroes reales es decir héroes que no están necesariamente detrás de una pantalla sino que están en la vida en el día a día en un ring un poco ejemplificando o contándonos una historia acerca de lo que es la lucha, el combate y algo tan básico que es las peleas cuerpo a cuerpo es la forma más honorable de enfrentarse a un enemigo que es el cuerpo a cuerpo inclusive en los grandes momentos de las historias tanto super heroicas como las historias clásicas un momento de honor es aquello cuando se pelea pues cuerpo a cuerpo no las armas no tienen honor entonces para mí en la lucha libre es eso es una historia de amor y una historia de honor y te lo dijo el chombo